¡Santa Constituente! ¡Santa Constituente! ¡Santa Constituente! ¡Hay una sorpresa, pero no me comenta! ¡Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Que los cumbras feliz, que los cumbras feliz! ¡Que los días cumplemos hace años feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz! todavía a ustedes siempre los voy a recordar, ustedes saben que cada año me hago cargo de nuevos jóvenes, pero en el trayecto a veces conocemos de todos los sabores, de todos los colores y nos hemos encariñado con ustedes. Muchísimas gracias jóvenes, ahora hay que partir la torta.